¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Día jueves de contenido de polla, se supone, pero ya vimos que... Bueno, ya vi que hay un jugador a las excesivas que se ve bastante bien. Este a Messi, Totti, legal en el Player Peak 86 más. No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos. Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. No sé si tengamos alguna nueva evolución. Información acerca de compensación de EA Sports acerca de un sobre de Rivals. Ahorita vemos eso. ¿Y posible nueva Evo? Vamos a verlo. Otra cosa, chicos, que creo que haré para los próximos videos de jueves, porque por lo general los jueves son un poco de polla, podría ser guardar mis recompensas de Rivals para abrirlas en los videos de contenido. Déjenme en los comentarios si les gustaría o si honestamente les da igual y me dan permiso a abrir las recompensas por mi cuenta. Tenemos a Conrad Leimer en la sección de SVCs. Creo que para hacer un SVC de polla, no es tan de polla. O sea, no... Es mejor que el típico SVC día jueves, en mi opinión, chicos. En mi opinión. Que nos ofrece este Leimer. Algo que me gusta mucho de este Leimer es que tiene la combinación de Playstyle Pluses de Patrick Vieira. No significa que vaya a ser igual de bueno que Patrick Vieira, obviamente, pero es algo positivo para este Leimer. Bloqueo Intercept Plus para esta carta. La carta RTTK tenía Bloqueo Plus, si no me equivoco. Tipo de cuerpo. Conrad Leimer suele tener un tipo de cuerpo delgado, que es lo que quiero ver, pero Food Bean ya no va. Creo que empezaré a utilizar ya más Food GG, chicos, porque falla... Falla un poco menos. Conrad Leimer tiene tipo de cuerpo... Lean, chicos. Lean, perdón. Lean, tipo cuerpo delgado, perdón. 1.80 de altura para este Conrad Leimer. La presencia física está bien, aunque no es esa típica presencia física de pivote defensivo. Doble 4-3 está bien, aunque no es el 4-5 que solemos ver a estas alturas de la vida. Ritmo Top, muy buen pase. Sin ser algo especial, yo creo que el pase era para más. Las reacciones me encantan para este Leimer. Me encantan las intercepciones. Me encanta el posicionamiento y el tackle también. Los físicos son muy buenos también para este Leimer. Normalmente este tipo de cartitas que tienen mucha agresividad y estamina suelen tener fuerza en los 70s. Este Leimer la tiene en el 85, que yo creo que está bastante, bastante bien. Agile a balance excelentes. Buen regate sin más. Buena compostura también para esta carta, aunque el tiro muy limitado. ¿Qué play styles tiene Leimer? Tiene el mapache que me gusta. Está muy bien que tenga el mapache base. Tiene pase al espacio base. Tiene pase balístico. Jockey, barridas implacable y la combinación de play style plus de Bruiser, intercept y bloqueo. ¿Qué play style le podrían añadir a este Leimer? Para empezar habría que ver si Austria es Austria, chicos. Habría que ver si Austria tiene probabilidades de obtener el otro play style plus. Tendría que ganar tres partidos, ¿no? Tendría que ganar tres partidos. No es tan fácil. Austria juega contra Francia, contra Polonia. No mames, chicos. Están muertos. Francia, Polonia y Holanda. No me chinguen. Bueno. Este Leimer al menos podría tener un más uno. No lo sé. No mames. 85 y 88 para esas posibilidades de mejora, chicos. Mamita. Me gusta mucho la cartita, pero está un poco muerta, hermano. O sea, no creo que tenga muchas chances de mejorar, si les soy sincero. En la sección de evoluciones no deberíamos de tener nada nuevo. Como es costumbre los días jueves. Ahí sí no hay ninguna sorpresa. Tenemos marquesinas también, chicos. Lo voy a poner solamente como trámite de las marquesinas para que sepan de qué partidos son las marquesinas que están en desafíos. Siempre están en desafíos, Daniel. Partidos de primera línea te dan un sobre de 50K. Y es Rumania, Ucrania, Polonia, Holanda, España, Croacia y Serbia contra Inglaterra. Para cerrar con el video de contenido del día de hoy, las novedades novedosas que no son tantas para el día de mañana y también el tema de EA Direct. Porque hoy por la mañana EA Direct nos pone que han arreglado un problema en donde los sobres de las naciones... ¡Ay, cabrón! No se oye la pantalla, perdón, chicos. En donde los sobres de naciones principales de la Euro y de la Copa América eran intransferibles. La verdad es que desconozco, chicos, si las recompensas eran transferibles en cualquier rango y en cualquier tipo de recompensa. Yo siempre agarro la opción número 3. A lo mejor era en la opción transferible, ¿no, hermanos? A lo mejor era en la opción transferible donde te está dando sobres intransferibles si es que ustedes agarraron la opción transferible. Dice que los jugadores que hayan agarrado esas recompensas y que hayan obtenido los sobres intransferibles obtendrán una compensación en los próximos días. Y ahora, hablando de novedades acerca de la promoción de Make Your Mark, no recuerdo si ayer habíamos hablado de Randall Colomwani. Creo que no. Y creo que tampoco habíamos hablado de Dragusín, chicos. No, creo que Dragusín sí lo vimos. Pero bueno, Colomwani está filtrado para llegar a la promoción de Make Your Mark. Claramente va a ser carta de perfil alto, sobre todo teniendo la base de la carta Future Stars de Colomwani. Tenemos a Nico Williams, también confirmado. Tiene base de carta Team of the Season, que creo que era media 91. O media 90. Ugarte está interesante. Lástima que no se pueden basar en la evolución de Ugarte. Pero yo creo que de cierta manera lo van a hacer. O sea, va a ser una carta muy, muy buena. Ojalá. Martinelli ya estaba confirmado. Alexis McAllister, creo que hablamos de él el día ayer. Y además McAllister tiene la Garnacho. Porque con McAllister, algunos de nosotros pensamos que habían quemado la opción de Garnacho. Cosa que no es el caso. Y Gazpacho era una opción que estaba muy cantada para la promo. Afortunadamente sí va a llegar. Tenemos a Tony. Tenemos a Xavi Simons, que también me parece una carta súper interesante para la promoción. Ojalá EA la ejecute bien. Habría que ver cuántos partidos juega Xavi Simons en la competencia, en la Euro. En líneas generales. Y me parece que son todas las filtraciones hasta el momento. Día jueves tranquilito chicos, como es costumbre en EAFC. Ya saben que es mi día de descanso los días jueves. Pero sí me gustaría otra vez proponerles, si les gustaría, abrir las recompensas de Rivals en los videos de contenido del día jueves. Para que haya un poquito más de contenido, un poquito más de sorpresa. Déjenme en los comentarios qué opinan de Limer. Mi opinión es que es una muy buena carta, pero que está un poco muerta en cuanto al potencial. Es muy complicado que Limer llegue a mejorar. Si pueden craftearlo, háganlo. Yo creo que no pierden nada. Pero con la reserva de que no es muy probable que vaya a subir demasiado este jugador. También déjenme opinar acerca de las filtraciones para la promoción de Make Your Mark. Nos estamos viendo el día de mañana, que pinta bien la promo. Esperemos sea mínimo, esté al nivel de Path to Glory. Y nos estamos viendo el día de mañana en Twitch y también aquí en YouTube en el próximo video.